Yo, yo, con el juez y los controles, los clubes son si, en la loma, en la loma, es porque sucede, yo, con el juez y los controles, los clubes son si, en la loma, es porque sucede, Representando el rap El rap del barrio Las casitas Puedo decir que los segundos serán valiosos Estamos aquí sin saber por qué o hasta cuándo Y que nos volvimos vanidosos Mientras tanto la vida enfrente se está pasando Bajando la escalera Siempre pongo el mismo tema en mis audífonos Ya sin pulmones no hay oxígeno Otro mamífero efímero pensamiento Efimera sensación Otra canción del canzón que compone Rap ratones y quito todo lo que se interpone Y lo que me indispone Salí con par de plones Mis mayores bendiciones por mis malas decisiones Palabras hay tantas como formas de decirlas Y si salen de su boca Te toca asumirlas Para que dolores y canciones Llenas de quejas No hay amor más sabido y sincero que el de mi vieja No ha aprendido a manejar Soy excelente Pasajero Amigos falsos hay muchos Más existen verdaderos Y eso es cierto A nadie nunca nada he de negar Más los sinceros Con mis dedos podría contar Sobran un par y afuera sobran otros Cambiaron corazones pero no cambiaron rostros Escritor de una historia que otros tantos han tachado Y aunque tengo tres trabajos me llaman desocupado Y ese rap con el que crecí Me represento El que no se baila y se canta Sin efectos Perfecto Para mí Imperfecto Para cientos Perfecto Para los fumones con los que me siento Y me siento libre El recodio a nadie se la rinde Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Libre Como mis composiciones Libre y lejos De sus malas intenciones Hoy aquí Mañana ya Casi nada Me apego Como perro ciego Con las paredes me pego Del suelo espejo Y por mi suerte Ella ni ruego Y para qué rogar Si oraciones nadie responde Dónde está la luz Vamos dime si se esconde Yo me pregunto dónde Y el doble de veces Que me caiga me levanto Y si me callan El doble de duro les canto Mientras llega otro día Para estresarnos Queda un segundo Y podemos relajarnos Pues son muchos rayes Muchas cruces Y nos pesan Y yo Hoy Lindo por esas Que mientras llega otro día Para estresarnos Queda un segundo Y podemos relajarnos Pues son muchos rayes Muchas cruces Y nos pesan Negro Hoy Lindo por esas Tres 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 Y tú Tres Tres Representa